Pues ahora, pues tengo que ir anunciándolo Vale Ay, madre, que me muero por dentro Vale, voy a hacer un jama de Kineomega Aquí tenéis mi pequeño taller Esta es la función importante Quiero intentar conseguir y dedicar luego Caracas a proyectos muy grandes Pero hace falta dinero Y necesito vender muchos encargos Así que yo voy a poner el Luffy Hip Hop Luffy Hip Hop Voy a probar esta Esta sentonía Que debería funcar Estar en directo Bueno El programa lo tengo por aquí El problema que tengo es que Tengo colores que no son los esperados Black, 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 black Comencemos Este es el color H18 Negro Es un 2x1 No va a ser muy grande Pero va a ser Va a ser Kineomega Esto es para mí Que alguien me pague bien Y que Quiera que le haga otro No va a ser Bueno ¿Vale? Bueno Vamos a ver No va a ser Bueno No va a ser No va a ser No va a ser Bueno Y ahí Y aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y este por aquí. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, pues demáticamente voy bien ¡Hum! vale, suerte aquí aquí está Ross es Kenny Omega es quizá el mejor luchador que hay ahora mismo en todo el mundo es magnífico y ha conseguido un combate de 7 estrellas si lo quieres buscar es Dominion 2018 es un combate de más de una hora que fue buenísimo cargante pero buenísimo seguramente alguien haya hecho alguno pero yo quiero hacerlo porque es un proyecto personal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 y 2 ahí se ha perdido un punto pero no me gusta como queda bueno lo seguiré en online y luego ya daré correcciones al vuelo hombre si no me gustase no lo estaría haciendo por mi prácticamente todos los cargos que he hecho me gustan de una forma u otra ese escudo gigante de Battletech de 30 centímetros que me llegaba que era enorme que me llegaba hasta aquí pues costó lo suyo pero me siento orgulloso de haberlo hecho no me gusta nada Battletech no lo he probado nunca pero quien lo tiene ahora mismo está muy contento ¿Vale? o ¿Vale? bebe 2 3 4 5 perfecto, me he seguido perfecto es la parte que más miedo me da es altamente propensa a errores necesitas constancia y si descubres el fallo muy tarde estás jodido tienes uno del link del miniscap ah, eso me mola también el miniscap es el celda que menos me ha gustado de todos los que he probado yo sé que he probado el de ZDI es excesivamente sencillo pero lo pasé en un día y no era mi intención muy muy bueno, pero no sé, es tanta facilidad me da cosica me da cosica ya no es me da cosica no es la sola me da cosica así me da cosica lo más que Bueno, ¿qué hay en Orzenbuff? Yo no tengo mucha tirpia Pero por mil cosas, que no es culpa suya Bueno, porque la gente lo pone demasiado alto Vale, aquí es Esos grises que utilizaré serán grises Vale, usaré que Negro para dos Cierto, me falta el pelo ¿Vale? 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 Sí, va bien, va bien, va bien, va bien Muchas gracias y cena bien La cena es importante La comida siempre es importante La comida siempre es importante Vale Ahora voy a buscar más referencias El Arquíneo Omega va avanzando muy rápido Un Arquíneo Omega Necesito referencias Todas las referencias son pocas Vale, tiene un azul verdoso Sí, eso es un azul muy verdoso ¿Qué tengo por aquí? Azul verdoso Esa No es mejor ser algún verde Será este verde claro Vale, esto ya lo tengo Nos faltan los colores de ropa, piel y pelo Blanco no lo uso más 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 Gracias. Vale, todos los colores que puedan ser de... Este es un color, el color H26, el que lo consideran carne, yo no lo uso más que para torturas que son muy rosadas, oscuras y tal, no me gusta nada usarlo. Es un color que no me gusta, a mí no me gusta nada, a mi hermano sí. Vamos a ver, que aún no he cogido los colores, este no sé los que busco, este es el celeste, mirad, este es un color muy, muy rosa, es un color precioso, es intensísimo, es el H32, y este, pero parece que este es un rojo oscuro, que por lo tanto lo llamo como rojo en navidad, me gusta mucho, es un color que puedo utilizar en algún proyecto que ya me han sugerido, aquí estamos, el 76, y el 75. Con estos, con todos estos marrones, se puede hacer una gama de degradados brutalísima. Y luego para la ropa utilizaré grises. Y para el pelo, todos los 3 variantes de amarillo. Amarillo pastel. Cada color te puede costar a partir de los 2 euros, con lo cual, estos son 6 euros solo para el pelo, otros 6 para la ropa, más unos 8 por la carne. Esto es algo bastante complicado de tener variedad de colores. Así que, solo os digo eso. Vale. Empezaremos por la ropa. Que no es mucho y me la quito de encima. Tengo ya 3 zonas que quiero hacer. Este es este gris oscuro, que es el que voy a utilizar para zonas negras. No se notará demasiado, pero dará suficiente contraste para hacer cosas... Que anda guays. No. No, 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 no. Voy a acercar más la cámara Mejor Vale A ver si esto es un poco Al tanteo Ahora hay que ver que cosas van quedando mejor Pero Mmm 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 Vale ya lo tengo Voy a seguir utilizando el negro Que ¿Cómo esto impone? Mmm Mmm Puesto por aquí ¡Uf! ¡Calor! ¡Qué calor hace! Voy a solucionar el X claro Vale Vale ¿Qué es que ahora no lo podemos utilizar mucho más? Si no Si no Que le haría un control brutal a la hora Para de merecer todo esto Lo que sí Vamos a poner El gris oscuro A ver Todo esto tiene sentido ¡No Lo tengo que ver Lo que tú ucha Lo que yo Solo eco Me Lo que yo me No Me No, este es ilíso Es un tonto Confundido los grises Es un tonto Confundido los grises Ahí vamos bien Si va quedando mejor No, este es el tonto No, este es el tonto No, este es el tonto Vale, desde aquí es hasta No, este es el tonto Hola Dulciria, ¿qué tal? Yo estoy haciendo mis cosillas No te llamo ya más del derecho porque sé que me odias y me pegarías y me volvís a ver Y el resto y a ver el negro El resto es negro No, este es el tonto No, este es el tonto Muchísimas gracias No, este es el tonto No, este es el tonto Que creo que te sirve tu soport Oh, thanks very much Thanks a bunch Algún día verás Es un combate de Kino Mega Y te gustará No, este es el tonto No, este es el tonto No, este es el tonto Hace calor Hace calor Hace un poquito calor en Madrid Pero nada Que no se pueda superar Bueno, creo que esto es todo oscuro Ay, vaya, me he saltado una parte del delineado No, este es el tonto No pasa Repelengue, no me juegas Sí, lo soy Pero en los dos idiomas hablo como un farfullero drogadicto Bueno, este es el tonto Más o menos lo mismo Los cordones Otras El resto es prácticamente Todo gris oscuro Se me ha ido el stream de la música Se me ha ido el stream de la música No, este es el tonto No creo que vaya a usar mucho negro Lo tendré aquí al lado Pero no lo usaré mucho Grises Después de estos Solo me quedará el pelo La barba No, desde luego grises No No Es ¿Qué es eso? Gracias. 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 Y los pantalones ya están hechos. Nada, nada mal. Esto luego lo relleno. Y ahora, pelo y carne. A ver cómo me los apaño para hacer todo esto. A ver, veo tres toros de pelo. Así que puedo usar esto oscuro. Pero sabiendo que anda rubio. Mirad, aquí me han puesto cuatro colores de pelo. Yo tengo tres amarillos. No. Solo hay tres tonos. Vale, este será para el color más claro. Este para el más oscuro. Y este para el intermedio. Bueno, esto es crema que es un color que me gusta mucho usar para la piel. Es el H02. Pero hay que empezar con las zonas oscuras del pelo. No. 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 por esta zona los análogos no siempre fastidian todos todos los fastidian todos me hubiese gustado tener un amarillo intermedio entre el crema y el amarillo pastel pero es que el amarillo pastel brilla demasiado es que el amarillo pastel brilla demasiado si es pastel pero tiene una naturaleza de brillo que no me gusta nada para este proyecto que no me gusta que no me gusta Gracias. Gracias. ¿Qué falta? La melena. A ver si... Me gusta. Solo que en el catalogo de jama el taller va estar muy limitado. Ojalá para empezarse a vender a un precio decente en España. Esos tienen colorakos. Tienen el doble de cat... Tienes el doble de catálogo jama. Tienen cosas muy muy detalladas. Pues... Pero ya está, me falta lo que es la piel. Crema. Y amarillo. Vale. Esto va a ser mucho más complicado. Debo poner... Todo en un orden de oscuridad. Que me dé... Maniobras. Pero si yo consigo los tres colores. Básicos. Esto va del Cten. Así que... Ahora, voy a escribir esto. Este será el color. Este será un color. Este será... Este será este, este. Y... Este se me aleja... Este no se me aleja tanto, pero... Creo que ya tengo la lista de colores. Este es bastante más apagado. Que este. Este es el Canela. ¡Ah! ¿Mi luchador favorito? Pues... Tengo muchísimos. Aquí está, que es que me parece... Quizá uno de los que mejor... Pueden hacer un estilo... Un ritmo W-W. Y quedar bien. Quiero Mega. Hace geniales combates, pero lucha muy poco. Lo cual lo entiendo perfectamente. Y... Okada... No, está mal, pero le tengo tirria. Pude ver a Sex Saber Jr. Muy, muy majo. Así que... Tengo una queja con él. Luego, pues también tuve con Ricochet, que me llamó Steven Universe. Antes de que yo le aprese nada. Majísimo como en él solo. Y Barber Team Dream me encanta. Es decir, hace un perfecto tan... ¡Ah! ¡Florioso! Y me encanta. Vale, os... Creo que estos tres colores, siendo este es el claro, este es el medio y este es el oscuro, puede salir bien. Vamos a probar con una... Con la zona de la cara. Así que tenemos el beige para colores claros. Que es el H26. Siete. Así. Luego... Tengo este para un color un poquito más... Así. En un... Más oscuro. Pero creo que es el... Pero creo que es el color turrón que me lo voy a acabar usando. Pero que este me está gustando como queda. 18. Os queda contra el pega. 4. ¿Mejor combate de la historia? Posiblemente. ¿Mejor combate de daño? Seguro. Es que seguro. Lo estuve viendo y casi me da un puto infarto. Voy infartito luego. Un puto infarto. Me gusta el equilibrio de colores. Voy a hacer... Necesito opinión. Así que... ¿Veis los colores equilibrados? A mí... Yo los veo... Medianamente bien. ¿Debería haber notado tres tonalidades de marrón? Si es que sí, por favor, decídmelo. Necesito saber que no estoy loco. Yo creo que se ven. No sé cómo andará de sensibilidad de la cámara, pero yo creo que se ven. Sí, yo creo que sí se ven bastante bien. Bueno, asumiré que va medianamente. No se me inclina con... Vale, así que hacemos estos tres colores. Este siendo el más claro. Este... El canal siendo... Más... 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 Intermedio y... El turrón siendo el más oscuro de los tres colores. La parte de aquí es... Constancia. Vamos a ver. tan malo de que no estar en cajas me es más difícil utilizar las mientas con estos las mientas con estos las mientas son muy realistas me gusta mucho como ha quedado las mientas con estos mientas con estos mientas con estos mientas son muy realistas me está Bien, hay que hacer ajustes siempre, pero nada preocupante. Bien, hay que hacer. Bien, hay que hacer. Bien, hay que hacer. Bien, hay que hacer. Y se acabó el uso de este color. Bien, hay que hacer. 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 Bien. 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 Bien, hay que hacer. Bien. Bien, hay que hacer. Bien, hay que hacer. Bien. Bien. Bien, hay que hacer. 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 Bien. Bien, hay que hacer. 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 Los colores turrón y canela son 75 y 76 que me han acabado de llegar, los he conseguido hoy, son nuevos este año en el catálogo de Hama y en general quedan muy guay. Gracias. 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 Gracias a todos. Esto estará planchado en 10 minutos. Están atentos a mi Twitter para verlo ya planchado. Y muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.